Hola, muy buenas tardes, ¿cómo es que están? Les recuerdo, antes que nada, primero esperar que me escuche bien, que el audio esté correcto, me espero a que se vayan conectando y punto número dos, les recuerdo que este espacio tiene estrellas y gustan apoyarlo, bueno, las estrellas son muy bienvenidas, espero que sí me esté viendo y escuchando. Creo que sí me estoy viendo y escuchando, estoy comprobando ese hecho. Ahora, tengo varios temas que quiero abordar, pero quiero empezar como de lo más blandito a lo más chipocludo, diríamos por ahí. Quienes vimos mundo de juguetes sabemos el término chipocludo. Ahí se los dejo de tarea a mis nuevas generaciones, ¿qué significa? Muchas gracias. Tenemos una noticia que saca 21 que dice, extiende a FAQ reglas modificadas de uso de slot. Por supuesto, la nota ya se encuentra publicada aquí en Sobrecaro Informa, abajo, abajo, abajo. Dice la nota, si gusta leerla completa, por supuesto, está a su disposición ya publicada. Solamente haré el comentario de lo siguiente que dice, La Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, extendió el criterio de ocupación 50-50 de los horarios de despegue y aterrizaje, mejor conocidos como slots, hasta la temporada de invierno 2021 en los aeropuertos mexicanos en condición de saturación. Esta medida se ha aplicado en los últimos tres periodos como resultado de la crisis de la pandemia del COVID-19. La siguiente nota que quiero hacer referencia es esta de La Jornada, que sale publicada el día de hoy. Le escribe Alejandro Alegría y comentan, desde el punto de vista técnico, no es posible aumentar el espacio aéreo del Valle de México, aunque se usa la tecnología más reciente, por lo que cuando el tráfico de los vuelos recupere su nivel prepandémico y se sumen las operaciones del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la saturación se va a complicar, señaló Jesús Ramírez Estabros, piloto aviador. Muchísimas gracias por esas estrellitas. La nota se llama Imposible aumentar el espacio aéreo en el Valle de México, asegura especialista. Igual si quieren darle lectura a la nota completa, se encuentra publicada en este espacio. Y vamos con la siguiente que, híjole, quiero detenerme ahí un poco más para continuar con otros temas. Dice, nuevas aerolíneas, entre problemas nuevos y otros inventados. La columna de opinión, porque es una columna de opinión, la escriben en A21 y es por parte de José Medina, que se llama su columna Inteligencia Aeroespacial. Y dice, las últimas semanas del entorno aeronáutico mexicano han sido verdaderamente un caos. Los datos casi se aprecian a la luz de la distancia crítica y la fría objetividad de los datos. Como hemos dicho muchas veces ya en este espacio, en un entorno nacional polarizado, distanciado y confrontado con la razón y la demagogia, es fácil que al calor de las pasiones ideológicas reales o financiadas, se incurren discursos sin apego a la realidad. La aviación mexicana está en crisis desde hace mucho tiempo, pero se ha acentuado profundamente desde hace un año y medio. Y bueno, la columna prácticamente se dedica a hablar de este tema. Se dice que en Ciudad Juárez también cancelar. Ahí vamos, ahí vamos, por eso les dije, vamos a empezar de un tema y vamos a ir aumentando intensidad. Pero quería pararme aquí antes de irme a estos temas que tenemos pendientes. Finalmente, lo que habla es de esta intención del actual gobierno de sacar una nueva línea aérea. Y lo menciona tal cual así porque quiero darle lectura. Por lo tanto, crear una nueva aerolínea y llamarla mexicana de aviación no soluciona el problema. De hecho, lo complejiza más, pues al haber más de una figura jurídica con ese nombre, queda la duda de cómo se van a atender los problemas del pasado y la administración del presente. Por otro lado, queda la duda de cómo va a operar la nueva línea. Recordemos que al perder la categoría 1 en seguridad aérea, los márgenes de operación aeronáutica de nuestro país se limitan mucho y al no estar haciendo prácticamente nada por recuperar esa clasificación, como ya lo hemos discutido, el problema se incrementa exponencialmente. Digo, finalmente lo que quiero yo aquí dar a entender, y por supuesto los invito a leer la columna completa, es la opinión que tiene esta persona sobre esta creación de esta nueva aerolínea. Lo hemos repetido, no estamos en contra de crear más fuentes de empleo, no estamos en contra de que se aumente la flota dentro de este país, lo he dicho. Es ridículo la cantidad de aviones que tiene México, a diferencia de otros países. El caso más cercano, nuestro vecino del norte, cuando nuestra flota, pre-pandemia, con todo e-Interjet, no llegábamos ni a los 250 equipos. Ahora, post-COVID, obviamente no tenemos esos aviones, tenemos mucho menos. Y tan solo la flota de American Airlines post-COVID es de alrededor de 880 aviones. Entonces, estamos aquí viendo que no es una solución efectivamente al caso de Mexicana, a esa problemática tan específica de Mexicana de Aviación, que para el 28 de agosto estaremos cumpliendo 11 años de bajados de vuelo. Y aquí lo que se trata es de que nos den solución a los trabajadores de Mexicana de Aviación, que se finiquite nuestro penar. Y si quieren sacar una nueva línea aérea, si quieren crear otra línea, dos, tres, lo pueden hacer, pero no olviden que hay dos concesiones sin utilizar el día de hoy. Una de ellas es Mexicana de Aviación y otra es Interjet. Y me quiero ir ahora sí con mi tema que traigo central. No, antes de mi tema central. Es que tengo otro. Me comentan, me hacen el siguiente comentario, y porque vi que aquí ya están preguntando y me están diciendo que en Ciudad Juárez también cancelaron las liquidaciones. Me dice, hola, Jime, buenas tardes. ¿Dónde nos podemos quejar de este estrés laboral? Acaban de cancelar la liquidación en Mexicali hasta nuevo aviso. No dándonos fecha definitiva. Como te he expresado, ya varios estábamos por entrar a otras empresas y otros capacitándose pronto para ingresar. Qué poca seriedad del sindicato independencia y de la empresa. Tanto ala arriba y ala abajo quedamos sin fecha para liquidarnos a una semana de salir, o sea, el 23 de agosto. Estamos todos muy molestos, indignados, sobre todo como juegan con nosotros. Y estoy viendo aquí, hola, 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 que también Ciudad Juárez están sin, que les cancelaron también la liquidación, como ya habíamos dicho, cancelaron en Mexicali, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Chihuahua, ahorita creo que es, este, ¿cómo se llama? Se me fue Ciudad Juárez. Entonces, eso es lo que tenemos. Y aquí me preguntan, mis, ¿el sindicato sección 15 puede coartar el pago de lo que recuperes para Interjet si se recupera algo? Es una duda que tienen. ¿Puede cobrar cuotas sindicales? Sí, sí puede cobrar cuotas sindicales. Pero, ¿pueden ustedes reclamar esas cuotas sindicales? Ustedes tienen ese derecho a hacer esa reclamación de sus... Si no están viendo que están funcionando, pues ustedes pueden decir, pues sí, ustedes salen mucho en mi sindicato, pero yo en este momento te desconozco y no te pago nada. ¿Podrían quitarte algo? Pues tal vez. Pero está muy complicado el tema de Interjet. Como les digo, apenas están viendo a ver en qué fecha van a mandar al visitador del IFECOM y todavía faltan dos meses para que hagan cuentas ahí. Y bueno, piano, piano con el tema Interjet va lento. Les digo de entrada, el tema de Interjet va lento. Y quiero entrar, porque ese es el tema que me truje chencha, porque tuve comunicación con varios trabajadores de Aeromar por lo que están pasando al día de hoy y quería hacerles ese comentario. Los mecánicos de Aeromar me comentan que a principio de la pandemia firmaron de manera, ya saben, forzosamente voluntaria o voluntariamente a fuerzas como conocemos, el renunciar al 50% de su salario. Esto sí, no estipuló la empresa fecha de terminación de este pago mermado. O sea, dijo, a ver, Matanga dijo la changa. 50% menos de tu salario, pero no te vamos a decir hasta cuándo te vamos a pagar ese menos 50%. Ahora, obviamente los mecánicos no pueden hacer home office y les quitaron los bonos por desgaste de herramienta desde el mes de agosto, pero les exigen tener su herramienta al 100%. Por un lado, te quito el pago de desgaste de herramienta y por otro lado, yo empresa, te exijo que tengas la herramienta bueno, más preciosa y divina del mundo mundial. Yo creo que hay una gran incongruencia en Aeromar que dirige Danilo Correa. Danilo Correa, de verdad, no es la primera vez. Has tenido ya broncas con el caso de pilotos, has tenido broncas con el caso de los sobrecargos, deben uniformes, no pagan bonos, no pagan una serie de cosas que ahorita quiero sacarlo a la luz porque no me parece correcto que se esté haciendo. Ahora, a los mecánicos que van a bordo de un vuelo para arreglar lo que se descomponga en algún avión, les pagan unos viáticos menores a los que les pagan a las tripulaciones y dicen, ok, está bien, págame menos. Aquí el problema surge que ya les dejaron de pagar esos viáticos y eran esos viáticos derivados a que a veces salían o antes de la hora del desayuno o durante la hora de la comida y no tienen, no pueden comer. A veces no comen en toda la jornada, a veces se encargaban algo, alguien iba y les compraba porque tenían algo que arreglar del avión. Dicen que los viáticos se los quitaron desde septiembre y que no los han pagado, que de hecho están adeudando ya un montón de pago de viáticos a los mecánicos por parte de Aeromar. Y obviamente están ellos enojados porque no les dan la cara y no les dicen cuándo les van a pagar, que los adeudos se siguen acumulando, pero que no les han pagado. Muchas gracias por esas estrellas. Dice, no les han pagado, no les han cumplido y que les cambian el rol sin avisar, que también los pagos de productividad y de reducción de sueldo, que también tienen que pagar el seguro de gastos médicos mayores. Ya no tienen, obviamente ellos no tienen un sindicato como tal, los trabajadores, y denuncian a su jefe Vicente Salmerón de que no les da la cara, de que no les responde, de que no los defiende y que los tiene en el abandono total como jefe. O sea, como jefe no se preocupa por sus mecánicos. Y comenta que con esta reducción del 50%, evidentemente los gastos, pues se los están comiendo. Que hay anomalías en los pagos, por ejemplo al Infonavit, que a ellos mes con mes les descuenta la empresa de manera muy puntual, pero que cuando revisan sus pagos en el Infonavit, aparece que tienen seis meses de adeudo, cinco meses de adeudo al Infonavit. Lo mismo pasa con el crédito Fonacot, que les descuentan mes con mes, eso sí, puntualísimo, sus descuentos del Fonacot, pero la empresa los paga meses después y esto les genera pago de intereses. Entonces, además de que están pagando su deuda, ellos la pagan puntual, porque les descuentan puntual, pero la empresa no le paga el Fonacot y además tienen que pagar lo que se acumule de intereses por esa falta de pago por parte de la empresa en el caso de Fonacot. Me queda claro que Aeromar suena a Interjet. Ah, es que es eso, Aeromar tiene una muy mala administración porque lleva ya años, o sea, este tema no es nuevo. Llevan años navegando de esta manera con una pésima administración, ojo Danilo Correa, no puede ser que les descuentes, eso sí, puntualmente, a Fonacot e Infonavit, a tus trabajadores, pero no lo pagues. Y cuando ellos revisan cómo está su estatus, resulta que deben seis meses, resulta que no han pagado el Fonacot, resulta que ya generaron intereses y obviamente no va a salir de su bolsillo de los de Aeromar, de los directivos, no, eso va a salir obviamente de los bolsillos de los trabajadores que ellos no tienen la culpa de que la empresa no pague a tiempo. La morosidad no es por culpa de los trabajadores, sino por una falta administrativa de Aeromar. Y me pidieron mucho que hiciera hincapié que Vicente Salmerón, su jefe, no responde y no da la cara. Dice que quitaron el bono, pero que a los de tráfico les quitaron el bono, pero que les aumentaron el sueldo y que a ellos no. Dice que los subjefes son los que les dan las malas noticias. Cuando llegan y cobran, dicen, oye, me cayó menos, oye, a mí también me cayó menos en el cheque. ¡Ay, por cierto! Es que hubo un reajuste y entonces les quitamos este bono. Así, el jefe no es capaz de informarles qué es lo que sucede y por qué les pagan. Dice que no les están pagando tampoco la herramienta y que tienen recibos de un jefe y de un técnico y la comparación que hay en cuanto al pago de bonos. De hecho, me mandaron un correo con toda esta información que terminando el video, por supuesto, les voy a compartir este video. Entonces, ¿cómo queda la declaración de impuestos anual con referencia a la devolución de intereses de crédito de Infonavit? ¡Es que se están transando! Finalmente, hacen estas machincuepas de no pagar y no sé a qué arreglos lleguen con Infonavit, con lo que es el Fonacot, pero finalmente están haciendo una ingeniería extraña para, lo voy a decir así, para... Internet va a pagar... ¿cuándo Internet le va a pagar a los trabajadores? ¡Uy! No, pues eso está más lejos. Vamos a ese tema. Está manejando de manera muy alevosa el dinero de los trabajadores. Ya que te descontó el dinero, ya que te hice todos y cada uno de los descuentos, ¿qué hago? Pues estarme... ¡Ay, se me fue el término! ¿Es barajeando el dinero? ¿Cómo se dice cuando te... ¿Eh? Eso. Este... Se están jineteando el dinero de los trabajadores y esa es la denuncia que ellos hacen. Por supuesto, les voy a compartir este correo que me hace llegar donde dicen que solicitan respuesta a los viáticos que les deben desde 2019 a 2020, adjunta en PDF donde se envían correos entre jefe y contabilidad, en donde aseguran que se tendrá una respuesta de pago para la segunda quincena de agosto del 2020 y que no fue así, fue hasta la fecha de agosto de 2021 y que siguen los adeudos de los viáticos. ¡Ojo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social! ¡Ojo, Profedet! Tienes un foco rojo gigantesco y enorme en el caso de Aeromar. Viene y tenemos la revisión de los sobrecargos que también es el mismo caso que hay adeudos que siguen arrastrando desde hace mucho tiempo. ¡Ojo, autoridades! ¡No dejen que esto crezca al grado en que digan ¡Ay, pues ya no pudimos hacer nada! Yo creo que sí tienen manera de cómo poner en orden a la administración de Aeromar y sobre todo el que dejen de estar perjudicando a los trabajadores. Finalmente, Aeromar al ser una línea pequeña y ser una línea que va a lugares a los cuales no van ni las Bajo Costeras ni Aeroméxico le permite tener mayor movimiento. Va a lugares y tiene destinos que no tienen otras aerolíneas y eso lo aprovechan, pero seguir con el cuento de que la pandemia nos está pegando gachísimo no es así, no es como en el caso de Volaris, de Viva Aerobús que no pueden aumentar por ejemplo ahorita con el rollo de la categoría 2, aumentar sus rutas a Estados Unidos o de Aeroméxico que cerramos Europa, no cerramos Europa, que cerramos Argentina, no cerramos Argentina, que hay ahí una incertidumbre, Aeromar no la tiene. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, con esto cierro, con esta denuncia voy a compartirles esto que les acabo de platicar en la página para que le den una lectura, de misma manera pues vamos a repartirlo y vamos a compartirlo en diferentes redes sociales para que ojalá la autoridad tome cartas en el asunto y no se quede este foco rojo peligroso porque en un momento dado los dueños dicen ya no puedo, ahí se ven y yo creo que eso no sería justo. Me preguntan de Interjet ya les dije Interjet es un caso que todavía va muy lento y todavía falta que nombren la fecha que digan la fecha de cuando empieza a acudir el visitador del IFECOM todavía no tenemos nada en concreto. Eso sería todo de mi parte adiós.